Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte Con él, con él, con él, con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Cierra las sirenas De vuelta al trabajo Y tú, caminando No iluminas todo Los cinco minutos Que hacen florecer La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y tú, caminando con él Con él, con él, con él Con él Con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedé destrozado Suenan las sirenas De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco, Manuel De vuelta al trabajo Y en cinco minutos De vuelta al trabajo Y en cinco minutos De vuelta al trabajo Y en cinco minutos Y en cinco minutos De vuelta al trabajo De vuelta al trabajo Y en cinco minutos